Tanto reante que tenés el alma de un cachetazo El alma de un cachetazo Me interesa Pardo, tinta roja y negris del ayer Tu emoción de la brillo feliz Sobre tu calle Quiero presentarles a Diego Arganerás Este es un diálogo No solo entre madre e hija Sino que es un diálogo entre dos poéticas del tango Chiquillo, chiquillo Si estás atrapalado Toma café solo Bocos atrapalado Y si es que una hembra quiere que te lo eche Entonces mi vida Tómalo Gracias Gracias